Los organismos transgénicos no son naturales, la naturaleza nunca los hubiera hecho y tienen serios problemas sobre el ambiente y la gente. En estos momentos hay documentos científicos, investigaciones científicas que evidencien impactos en la salud de los transgénicos. También hay evidencia científica de que los transgénicos, una vez que son liberados al medio ambiente, es imposible evitar su esparcimiento y contaminan una herencia de 12.000, 10.000 años de agricultura natural, agricultura precisamente que es la que ha existido hasta el momento, con genes que de ninguna forma natural hubieran llegado a las plantas y que tienen serios riesgos, como le dije, sobre nuestra salud, pero peor.